Claudia Sánchez Revisorio 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 deượcre skin 백 Frecuente en diferentes formas para mejorar el bienestar, para mejorar vuestra salud a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Y todo esto dentro de un proyecto que estamos llevando a cabo, que hemos llamado Experiencias en antiestrés y bienestar. Y son fines de semana temáticos que estamos organizando para mejorar la salud, para encontrar un poquito más ese equilibrio personal que muchas veces por la vida que llevamos, en la sociedad en la que vivimos, perdemos ese contacto con nuestro interior. Entonces, eso es un poco la idea, de que hoy en ese pequeño taller vamos encontrando ese equilibrio, vamos tomando conciencia de nuestro interior y además os llevaréis unas pautas, unos consejos prácticos para luego poder llevarlo a cabo en vuestro día a día. Porque eso por lo menos es muy importante, que no sea solamente el momento de hoy, pero que luego también en vuestro día que también podéis llevar esas cosas. Pues ese proyecto lo estamos llevando a cabo con cinco profesionales, de los cuales hemos venido tres aquí hoy, que tengo aquí a mi lado Patricia, que es profesora de yoga. Y ya va a impartir la primera parte del taller. Luego tenemos a otra Patricia, que ya es nutricionista y ya realizará la última parte del taller. Y en medio voy yo, yo soy Natalí, soy psicoterapeuta y os voy a introducir un poco en el mundo de mindfulness y meditación. Y bueno, solamente me queda deciros que disfrutéis, que mantenéis la atención en este momento, que toméis conciencia de todo lo que nos está rodeando, de este lugar tan precioso, de gente tan bonita que han venido hoy y así seguro que todo el mundo, que cada uno pueda aprovechar el máximo de esta experiencia. Gracias.